Durante esta semana va a tener lugar en el Instituto una semana cultural que este año va a ser muy, muy completa. Y digo que va a ser muy completa porque tanto va a estar dedicada a la ciencia como a las letras. Así, esta semana va a tener lugar la tercera semana de la ciencia, tecnología y vida saludable, de la cual soy uno de los coordinadores. Y luego una compañera nuestra, Ana, va a ser la coordinadora de la primera semana de las artes y las letras. Con eso lo que queremos conseguir es que el Instituto se dinamice y que la mayoría de los alumnos participen en las numerosas actividades que van a tener lugar. Ayer fue la inauguración y en la inauguración ayer fue la primera conferencia. En este caso hemos optado por una asociación avaranera que es la Asociación La Carraina, que en el momento que conectamos con ellos inmediatamente se ofrecieron. Así, Héctor y Joaquín han sido los responsables de ambas conferencias, una ayer y otra a hoy. Ayer en la conferencia inaugural Héctor nos habló de las vías pecuarias y hoy Joaquín nos ha hablado también de la enorme cantidad de documentos que han tenido que manejar para hacer un histórico de las vías pecuarias de Amarán. ¿Qué trabajo más fabuloso, qué trabajo más extraordinario se hace desde la Asociación de la Carraina? Creo que es digno de que Amarán sepa que tiene una asociación cultural de un gran prestigio y que seguro que va a seguir trabajando más por el pueblo durante mucho tiempo. Bueno, ¿qué decir más de esta Semana Cultural de aquí del Instituto? Pues que nace con la intención de que los alumnos participen. Los alumnos de cuarto, primero, segundo, tercero, son ellos mismos los que elaboran la mayor parte de las actividades y participan en otros cursos, hablándoles, por ejemplo, de ilusiones ópticas, hablándoles, por ejemplo, de software educativo. Ayer, por ejemplo, que también hubo una degustación de alimentos grecoromanos. Todo eso es elaborado y creado por los alumnos. Lógicamente, los profesores lo único que hacen es estar atentos para que se lleve a cabo esa reunión en las debidas condiciones. Y creo que lo estamos consiguiendo. Si los padres que nos están escuchando ahora le preguntan a sus hijos, seguro que le van a decir que están pasando momentos muy interesantes porque ellos mismos se sienten como profesores, aunque sea solamente durante una semana. En todo este tiempo hay excursiones, hay cine, hay talleres, hay degustación, hay conferencias. Creo, Pepe, que es y de lo que se trata, José, es de una semana en la que, si hay algo que la defina, es la gran cantidad de actividades que hay y la gran variedad de actividades que hay. Y que creo que a la mayoría de los alumnos les va a gustar. Supongo que les gustará porque en esta tercera edición, eso es un dato importante a resaltar porque ya son tres años consecutivos que se viene realizando y que cada año la aceptación por parte del alumnado es importante, ¿no, Joaquín? La verdad es que sí. Empezamos con palicos y con cañicas hace dos años y con dos clares intenciones. La primera era de tratar de darle al centro durante una semana actividades de ciencias muy participativas. Y luego también que el alumno fuese el eje principal, el profesor, por así decirlo. Además también me comprometí también en la primera semana en que deberíamos de tener por lo menos una charla o una conferencia con alguien de nuestro municipio, con alguien de Abraham, que sea ya un personaje dentro de la región de Murcia. No podía ser de otra forma. Por ejemplo, por aquí estuvo Jesús, al que todos conocemos como Pesudo, que está en la facultad, es un catedrático de la facultad de informática de la región de Murcia. Además también por aquí ha pasado el hermano de Jesús Saurín. Ha pasado también, que todos lo conocen en la región de Murcia y prácticamente en todo el mundo, por sus estudios sobre los números. Y durante este año hemos tenido la gran ocasión y la gran oportunidad de contar con la asociación La Carraila, muy avaranera, que ya he dicho muchas cosas de ellos. Esperamos que, gracias a los alumnos, porque tienen mucho interés en participar, de que esto continúe durante muchos años y que esta semana cultural dividida en ciencias y en letras sea ya para el centro una referencia. Pues muchas gracias, Joaquín. A vosotros, por haberos preocupado también de hacerle llevar a los hogares y a toda España y por parte de José, estas cosas que hacemos también aquí en el Instituto, con todo el gusto del mundo, porque después de todo lo que queremos, todos los profesores de aquí, es que nuestros alumnos triunfen en su debido mundo. Gracias. 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 Gracias.